Bueno, vaya análisis que estamos teniendo sobre lo que debería de hacer el presidente para recuperar la iniciativa, la fortaleza en su gobierno. Y nos hacíamos la pregunta, ¿estará Héctor escuchando a alguien que le diga esto? ¿No lo estará? O sea, nos cuesta trabajo también entender cómo va procesando esto un presidente, ¿no? Es muy difícil saber eso. Normalmente, es muy difícil decirle a un presidente con claridad. La neta. Como subordinado a la neta. Eso es muy difícil. Siempre va suavizadito. Y el suavizadito a lo mejor no va. Pero vamos a pensar las cosas desde lo que ya vimos antes y no solo desde lo que está pasando ahora. El presidente tiene un equipo de gobierno muy inteligente y muy estratégico. En el sentido de que es ese equipo el que diseñó estas reformas, el que negoció estas reformas políticamente y el que las tiene vueltas leyes en la constitución y en las leyes reglamentarias. Es este mismo equipo. Este. Bueno. Uno esperaría que este mismo equipo, con esos mismos recursos, con esa misma, pero ahora con una sensación de urgencia, porque si quieren, están corriendo por su propia vida, repensar a las cosas, completar a la agenda y diera los pasos necesarios para, no una transformación radical, pero sí, como dijimos aquí, un nuevo inicio. La posibilidad de un nuevo inicio creíble frente a la opinión pública. ¿Por qué no? Probablemente están muy sacudidos, probablemente están asmados, están más encerrados que nunca, más desconfiados del entorno, pero yo creo que tienen los recursos suficientes para pensar la segunda parte de su gobierno, que tiene que empezar por reformas del calado de las que antes pudieron lograr en materia de Estado de Derecho y en materia de transparencia y corrupción pública. ¿Por qué no? Yo digo que probablemente podría hacerlo, pero entonces abdica de uno, del uso de uno de los instrumentos, como decía Raúl, que tiene cualquier presidente, que es el cambio de gabinete. O sea, si vas uno por uno y dices, este, 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 pues yo no tengo la mayor duda, por ejemplo, que Murillo Karam, que creo que es el mejor del gabinete, sería realmente alguien que pudiera encabezar todo esto, kilo por kilo. Ahora, yo sí creo que en las condiciones actuales de México, del gobierno, de la sociedad, de todo el mundo, es muy difícil que Chucho se vuelva el abanderado de una gran reforma de la Procuración y Administración de Justicia hoy, o sea, digo, lo veo muy complicado, injusto tal vez, es otra cosa, no es un tema de justicia, es un tema de, luego, hay el otro problema, tal vez algunos sirven para una etapa, más no para otra, y tal vez también muchos no le dicen, porque eso yo lo he vivido, y lo mejor lo vivió mi padre, o sea, digo, es difícil. No le dicen al presidente. O sea, no le dicen una vez. Una vez, ya no. Una de las cosas que decía, pero incluso, aunque no se lo digan, una de las cosas que decía François Mitterrand, que es uno de los éxitos de los gobernantes, él decía, por más corajes que hagan, era leer los periódicos. ¿No? O sea, porque en los periódicos, en una democracia, sí te enteras, ¿no? O sea, en una no democracia no te enteras, porque nada más le están haciendo la barba al presidente, ¿no? Pero si lees el periódico, sí te enteras de lo que está pasando. Y creo que en México sí lees un poco la prensa, no mucho, por cierto, ¿no? Hay que leer el periódico. Hay que leer varios periódicos para saber, porque muchos sí viven de decirles las cosas que quiere escuchar el gobierno, pero hay otros que no, yo creo que, pues ojalá lo esté haciendo, ¿no? No sé si lo haga o no, por lo menos que vea la hora de opinar, pero en fin. Déjame pasar, Raúl, porque nos quedan 12 minutos, si sí quiero pasar, porque lo que viene también es muy crítico en materia económica. Es una caída en los precios del petróleo y es eventualmente un incremento en las tasas de interés. Y esta historia ya la hemos visto varias veces en nuestro país. En 81. Con esas dos variables, se cae el precio del petróleo y eventualmente suben las tasas de interés en Estados Unidos. Sí, mira, la única que apuntaría que es fundamental es que México del 82, 83, no es el mismo que México de 2014. Sí. En muchos aspectos, sobre todo el más relevante, la balanza de pagos. En aquel entonces, México exportaba fundamentalmente petróleo. Había arruinado la industria de exportación anterior. Teníamos una dependencia de más de 70% en la balanza comercial del petróleo. Bueno, hoy el petróleo representa quizás un 7, 8% de las exportaciones. Claro, son exportaciones netas, o sea, son valor agregado fundamentalmente, lo cual es muy importante. Pero no es de la misma importancia de lo que era en aquel entonces. Correcto. Por lo tanto, el choque que recibimos en aquel momento fue mortal, ¿no? Y hoy es un choque importante, negativo para ciertos sectores de la economía. Para el gobierno. Para el gobierno fundamentalmente, que todavía depende... Pero para el presupuesto sí es muy importante. Eso, para el gobierno, para las finanzas públicas. De acuerdo, de acuerdo. Pero lo que voy es que tenemos otras fuentes compensatorias. O sea, podemos exportar y exportamos en los hechos mercancías a los Estados Unidos. Somos competitivos. Y en ese sentido vamos a poder amortiguar, pues, el golpe. No va a ser de la misma magnitud. No tiene por qué ser de la misma magnitud. En términos netos, en un primer momento el efecto va a ser negativo sobre la economía. Yo estoy calculando que la caída que hemos visto nos va a restar alrededor de 0.5 a 0.6 de crecimiento el próximo año. O sea, ya no estamos hablando de crecer al 4, estamos creciendo al 3. 3.1, 3.2, cuando mucho. Que iba a ser, según esto, el boom, el año 2015, el año, ¿no? En fin. Correcto. Pero, vamos... No está mal. No, pero el capital está bien. Eso es ganar. Y tenemos que Estados Unidos se va a beneficiar de este choque. O sea, yo creo que Estados Unidos va a recibir un choque... Es un choque asimétrico entre nosotros. Ellos posiblemente van a crecer hacia niveles de 3.5, 3.6. Pues están creciendo al 3.9. De acuerdo. Están creciendo al 2.2 al año. Estás viendo a un punto, ¿no? Si vemos punto año, promedios, promedios, se van a acelerar de un 2.2, 1 este año al próximo año posiblemente a un 3.5. Eso nos va a ayudar también a compensar parcialmente. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber efectos sobre México. Va a haber sectores que se van a ver beneficiados. Si eres un exportador, si provees servicios al sector exportador, te va a ir bien. Si trabajas ahí, te van a pagar mejor. Pero si trabajas en sectores que dependen del gasto público, pues yo creo que sí tendrías que comenzar a hacer cálculos, porque mucho del gasto público y mucho de las obras que se han anunciado, posiblemente no se inician y si se inician no se terminan. A ver, esto es muy importante porque hablando de posibles cambios en el gabinete, yo no sé si sea Videgaray o el que lo sustituya, si lo sustituyen por alguien, en algún momento estaremos de acuerdo, el 2015 van a tener que utilizar la tijera. O sea, van a tener que recortar el gasto público. Vamos, estamos de acuerdo con eso. O sea, el próximo secretario ya no va a poder, ya no hay más márgenes para seguirle metiendo a la tarjeta de crédito, a la deuda. No, no, no. Bueno, ve el tipo de cambio, a ver. Bueno, esta es la pregunta que nos diga. O sea, vamos, sí. Existe la posibilidad de que Irán entre en guerra y se acabe... Ah, lo subo a 200 dólares. Vamos a decir, si vamos a eliminar esa posibilidad, yo te diría que, mira, el programa como lo planteó Videgaray y su equipo, era así. Primeros dos años, tres años, usamos el crédito que ganamos con el momento de México para aumentar el gasto público aún sin un aumento importante de ingresos. Sí, porque sí hubo una reforma, pero no suficientemente poderosa. Por lo tanto, el gasto público ya aumentó. Y con deuda. Sí, sí, estamos corriendo con déficit este año de 4% del PIB y el próximo año de otro 4%. Sí, acumulado, hecha. El gobierno tiene un compromiso con los mercados, que a partir de 2016 va a lo que se llama consolidar las finanzas públicas. Es decir, vamos a pasar de un déficit de 4% a un déficit de 2%. Eso sin tomar en cuenta la caída del precio del petróleo. Se pensaba hacer esa consolidación con mayor crecimiento y con mayores ingresos petroleros. Como no vamos a tener posiblemente mayores ingresos petroleros y tal vez no mayor crecimiento, pues el tamaño del ajuste no va a ser 2 puntos, va a ser como 5 o 6 puntos del PIB. Si queremos seguir teniendo el grado de inversión. Bueno, me estás dando la razón. Sí, totalmente. O sea, tijera, va a tener que entrarla con tijera. Yo agregaría nomás, las cifras todavía son muy engañosas, digámoslo así, pero en la apuesta, la inversión extranjera directa, que era para el primer año y no se dio, para el segundo año tampoco se dio. Yo veo difícil en las condiciones actuales del país, lo que decía Raúl de los inversionistas, que de repente se dé un enorme boom de inversión extranjera directa en el 2015. Simplemente no me cuadra la racionalidad y tampoco me cuadra, y ese es un efecto indirecto, pero importante, de la caída del precio del petróleo, que venga esa inversión en el sector de energía, o de todo caso de hidrocarburos. Por cierto, nada más ahí te doy paréntesis, ya quitaron de la ronda 1 los aguas profundas y se están concentrados en aguas someras, que es los proyectos más rentables. Lo más facilito. Claro, claro, o sea, dándote la razón. Aguas profundas ahorita, o sea, no, 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 ni esquisto ni a 50 dólares el barril no va a jalar. No va a jalar, pero no hay que descuidar que aunque no sea, digamos, el gran boom de la inversión extranjera, la apertura de los mercados telefónicos y eléctricos en particular, pueden tener un jalón importante el año entrante. Por decir algo, por dejar de pagar la lada que se paga hoy, los consumidores se van a quedar con 22 mil millones de pesos. Sí, correcto, correcto. No sé qué efectos, tú tendrás algún detalle mayor, del tema de la conexión con el gas americano, con los gasoductos, que pueden tener un impacto importante en el costo de la generación eléctrica. Bueno, si tienes que empezar a contar con que algo de estas reformas, quizá no la gran ola, pero algo puede empezar a sentirse en la economía. Y desde luego lo que se va a sentir en el primer semestre, por eso las tijeras son seguras, es la inversión para la selección. Claro, claro. Es la inversión para la selección. Entonces, la bola de cristal dice, pónganse abusados el primer semestre, porque el segundo no va a haber. Y por cierto, yo agregaría en lo que tú dices, y yo sí he visto las estadísticas, desde que se empezó a implementar la reforma en telecomunicaciones, la telefonía celular ha caído consistentemente cada mes en sus precios. En sus precios. Sí. Digo, es impresionante. O sea, sí ya... Venía cayendo ya. Ya venían cayendo, pero digamos, ahora hay mejores paquetes a mejores precios. ¿No? O sea, eso sin duda. Pero también ve el otro lado. Se hizo ya la licitación para las dos cadenas nuevas de televisión. Quedaron tres. Sí. Los tres, hasta donde se sabe hoy, no tienen ningún socio extranjero. Olegario Vázquez Raña, Mario Vázquez Raño, y Radio Centro Los Aguí. Por lo menos, así que a primera vista, no los tienen. Pues, se suponía que ese era un sector especialmente atractivo. Yo siempre he dicho que la tele abierta es un dinosaurio que está muriendo. No era precisamente el mayor negocio que estaba en la mesa. No. Quizá la televisión cerrada, sí. Pues que va junto. Pero este, no sé si desde el principio era... Es un mercado que está básicamente estable desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo que dijo Raúl es muy importante. Ante lo que estamos viendo, la evidencia de lo que viene, otra vez le tenemos que apostar al motor externo de la economía. Sí. En el corto plazo, sí. Pues sí. O sea, y con este tipo de cambio, a 15 pesos el dólar, ¡guau! Hay que ponernos a exportar cada vez más, ¿no? Sí, eso sí ayuda, ¿eh? Y los precios del petróleo, ¿no? Recibes menos, pero pagas menos también y importas bastante, ¿no? En gasolina. Pero el neto todavía es que exportamos, por lo tanto nos perjudica. O sea, todavía no somos un importador neto, que sería cuando nos beneficiaría. Todavía somos un exportador neto, así que sí tiene un efecto negativo sobre mí. A mí me gusta mucho el resumen que ha hecho Raúl, porque es una cosa muy equilibrada, pero no deja de ser muy preocupante, ¿no? Sería mejor llegar a estos momentos de definición económica, que no dependen solo de nosotros, dependen mucho de factores externos, con un gobierno que tenga una cierta nueva iniciativa en su horizonte de reformas. Yo creo que esto es lo que sería deseable. Es decir, yo creo que es muy distinto para cualquier gobierno, cualquier país en cualquier momento, enfrentar una crisis política, como le quieras llamar, lo que hemos estado discutiendo, en condiciones de una economía que está creciendo para tus propios promedios, por arriba de lo que sueles crecer. Es decir, nos comparamos el 2% mexicano de este año con no sé qué, pues sí, puede que con la caída rusa, pues estamos mejor que los rusos, pues sí, pero no hay que comparar con eso. Y segundo, que no se diga en el contexto de percepción de inseguridad. Yo solo quiero dar un dato, esta encuesta de G.A. Isa, que me parece muy interesante, porque no es de aprobación, no aprobación, etc. ¿Cree usted que la desaparición de los estudiantes normal de Otsinapa sea un evento aislado o que refleje la situación de inseguridad existente en todo el país? 65% dicen que es el reflejo del país. Están equivocados. Están equivocados. Pero es un hecho que lo piensan. Es un hecho que piensan eso. Punto. Es un hecho. Equivocados o no. Y es un hecho que los analistas económicos, en los últimos 5 meses, en la encuesta que hace Banco de México, ponen en primer lugar, como freno al crecimiento, la seguridad pública. Así es. Entonces, ya las cifras que da nuestro amigo Roberto Campa o quien sea, aunque sean ciertas, tienen un problema de credibilidad muy grande. Y eso, yo no sé cómo lo va a enfrentar el gobierno. Bueno, pues con esto nos vamos. Yo aprovecho para desearles una feliz Navidad, feliz año, porque es la última mesa en la que yo estoy. Te vas y nos dejas aquí, ¿no? Sí, aquí se queda Javier Tello dirigiendo, pero todavía va a haber hora de opinar el próximo lunes. Recogiendo los datos rotos. Yo ya, ya, después de este año que terminó, un año, ¿qué diríamos, malo? Mediocre. Mediocre. Y que terminó con el América coronándose como campeón, pues es un perfecto corolario, ¿no? De un mal año. Porque el América jugó muy bien, metió tres goles. Y prepara un cruz azulino que se corone el América. Lo que tienes que cambiar es, tienes que cambiar de equipo. ¡Con más de ganchito! ¡Vas a cambiar de equipo! ¡Vas a cambiar de gabinete! ¡Vas a cambiar de equipo que de gabinete! Gracias, Héctor, gracias. Nos vemos el año que entra. Gracias, Jorge. Gracias, Raúl, por haber venido. Nos vemos el año que entra. Yo todavía estoy aquí mañana. Y lo espero en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!